Mientras se desarrolla esta actividad, yo les cuento que por estos días en Cali las tendencias de la moda pasan por los accesorios del Petronio. El turbante es la prenda icónica que luce en quienes visitan la unidad panamericana. María Carolina García con el informe. De ser una prenda históricamente funcional a convertirse en un accesorio de moda, ahora los turbantes son una pieza que aporta feminidad y belleza. En el festival Petronio Álvarez, ninguna mujer, sin importar la etnia, quiere privarse de usar esta prenda cargada de riqueza cultural. Me siento más hermosa, la gente me mira mucho, me dice que mi vestimenta de verdad es acorde con la raza que yo llevo y que soy orgullosa de ser. Al usar un turbante es una felicidad completa, me siento linda, me siento alegre, los colores me fascinan, siento pues que la sangre afro corre por mis venas cuando uso uno de esos. El turbante es un accesorio típico en la cultura afro. Su linaje cultural e histórico proviene de la esclavitud y representa la libertad, el empoderamiento y la ancestralidad de su cultura, convirtiéndose hoy en día en uno de los complementos más simbólicos del Petronio Álvarez. Desde 1998, Nancy Lozano trajo la moda de los turbantes al festival, buscando reivindicar la cultura de sus antepasados e impulsar educación para quienes lo luzcan. Empecé a traer turbantes porque yo me los colocaba y me parecía sencillamente chévere traer con que amarrarse la cabeza. Y fue que se me presentó la oportunidad, empecé a traer pañoletas y yo veía que a la gente eso le gustaba. Tanto es así que me hacían cerco porque siempre, cada vez que yo coloco un turbante, cuento la historia. Según la cultura africana hay diferentes formas de usarlo. Si se utiliza el moño a la derecha, quiere decir que la mujer está casada y a la izquierda está soltera. Cuando se coloca un turbante arriba, al frente, es porque se considera que es una corona. Pero además de eso, también conciben que el turbante puesto en la parte de arriba es para evitar que los espíritus malignos entren al cuerpo de la mujer y sobre todo cuando es soltera. Lo más importante a la hora de lucir un turbante es entender su significado, ya que estas telas coloridas y llamativas tienen detrás una historia de resistencia y lucha de las comunidades negras y en especial de las mujeres afro. Esto es un informe de María Carolina García para Noticinco, el noticiero de más trayectoria en el país.